Este anillo pasó a las naciones de Nación y él te va a traer una riqueza, suavemente bienvenido señor, sígame, me llevaré a una vez con mucho gusto Este es nuestro plan, dulce, tú comienzas haciendo eso El gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo, el antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini, combinado con el bikini Tiene más trucos que en la capa de juntini Al vecinito le ofrece dos martinis, pa' las pupilas, pecho y pa' comer lingüini Mira por la ventana y reconoce el volki Sale pa' afuera, dice pa' pasear el yorki Se pone bien Petunia y él, bien polki Más asfixiao que un jonki Ella sabe que camisa la hace ver como camela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman a los bomberos, no hay candela Y qué malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del pelino Vino, quinta el vino, se hizo el chino Y cómo se faltó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver Estúpida, te equivocaste en el nicho Ahora vamos a intentar el plan B Muy bien, ahora prometo que voy a esforzarme más Y conseguiré el anillo veredero Vamos a buscarlo Sé que me había terminado No, no, estamos aquí señor ¿Quieres hablar con nosotros? Por supuesto Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arrestaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suero de cariño es lo que me toca Quiero que me deje respiración con la boca Bien hecho Hay un hombre caído Que a ti te necesita Hay un bebé Ven aquí rápido Ven aquí ¿Ustedes están con las manos sucias? El baño queda justo hoy No Ah, desculpa señor Sin problema, ya estaba saliendo No Tengo malas noticias Yo no sé el anillo que ayer era de nadie No me lo creí que hiciste eso ¿Qué pasa? Juanita estragó todos nuestros planos ¡Fuera de aquí! ¡Estás dimitida! Tienes que me esté muriendo de dolor Te dejé tanto y te he perdido el control Pero eso no quiere decir Que seas tú la dueña de mí ¡Oh no! Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Recordarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que junto tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón ¡Llorarás! Cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú no sientas la pasión ¡Como la que yo te brindaba! Se quedará vacío tu corazón Sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejé tanto y te he perdido el control Pero eso no quiere decir Que seas tú la dueña de mí ¡Oh no! Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir